Contigo es ser más que tu amigo, en todo apoyarte Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro, de todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa, un febrero 14 y llevarte a Venecia Mi meta contigo es que siempre me sienta como tu princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos y que nuestros hijos nos regalen nietos Mi meta contigo es seguir siempre juntos hasta hacernos viejos Hasta hacernos viejos Mi meta contigo es que siempre me sienta como tu princesa